Ricardo Siri Liniers, hola. ¡No me digas, míralo! Ahí está, ahí lo vemos. ¡Qué alegría! La magia de la tecnología. Pará, Liniers, ¿vos nos ves a nosotros? Los veo perfectos, muy bonitos, muy lindos. ¡Qué abrazo! Mirá qué churrazo ahí, vos la verdad que estás sabiendo precioso. Tenés una escalera caracol atrás, además. Es una metáfora, espero que ustedes analicen la simbología de lo que me está pasando a mí emocionalmente siempre. ¡Excelente! Nos parece genial. Bueno, comencemos hablando un poco de lo que va a pasar este sábado en La Trastienda, acá en Montevideo. Esta dupla que ya hace un tiempo, ¿no? Que viene haciendo espectáculos juntos. Bueno, ¿cómo arranca esta dupla? Que calculo que al principio aún han sido amigos, ¿no? Sí, arrancó un poco... Bueno, en verdad la prehistoria es Kevin Johansson. Cuando yo empecé a hacer los shows con Kevin, que era música más dibujo, y vimos que eso funcionaba, en algún momento Kevin nos invitó a Alberto y a mí a hacer una gira los dos juntos, por Chile. Y entonces era Kevin más Liniers más Montt. Y después nos dimos cuenta que Liniers más Montt menos Kevin era más plata para nosotros dos. Clarísimo, y menos ego, menos ego para repartir. Dice que los músicos... No, no, la verdad es que Kevin me abrió una puerta, me abrió como la puerta del escenario y me enseñó a disfrutar el escenario. Y cuando aparecía esta idea con Alberto de ver si nos animábamos a hacer stand-up, sabíamos que ninguno de los dos iba a ser muy bueno, pero si el otro le metía dibujo, el público iba a estar lo suficientemente confundido como para pensar que lo que vieron estaba bien. Y en eso estábamos. Excelente. Además, por lo que leí, es una excusa también para juntarse, ¿no? Porque uno está en una punta, el otro está en otra viviendo, y es el momento que tienen como para repasar y reafirmar la amistad. Sí, la verdad es que nunca vivimos en la misma ciudad, somos como casi hermanos, pero él ahora está viviendo en Francia, en Angoulême, y yo estoy en Estados Unidos, en Vermont. Así que la única manera de que nuestras mujeres nos dejan juntarnos es si volvemos con dinero. Excelente. Nos parece muy bien. Liniers, ¿y cómo es bien la dinámica del espectáculo? Porque parece que es un espectáculo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que hay mucho de improvisación. O sea, cada función, digamos, que es única. Sí, nosotros tenemos como una idea del esqueleto del espectáculo, ¿viste? Sabemos, bueno, ahora parate vos y decí cosas. Eso lo entendemos. Y después hay algunas historias o cuentos que vamos como desarrollando, pero todos los shows aparece algo nuevo o a algunos les salta algo en la cabeza. Y lo lindo de estar haciendo esto, sí, es que todo el tiempo está vivo y cambiando, ¿no? No es Hamlet, que es mucho mejor. Dicho sea de paso. Pero no es que no está cerrado el show a, bueno, tienen que decir esto, hacer esto en este momento. Ahora nos gusta un poco la cosa viva también porque somos vagos y nunca podríamos aprendernos Hamlet en memoria. Así que hacemos esto. Está bien. Pero igual, ¿hay una hoja de ruta igual, por lo menos? ¿O realmente es todo así a lo que sucede en el momento? Hay una sensación de una idea, de un concepto, de una fantasía, de una hoja de ruta. Nos mataste. Liniers, pienso, ¿no? Este espectáculo que es en vivo, que hay como mucho de improvisación, en un momento donde el humor muchas veces está siendo interpelado, hay un montón de cancelaciones. Bueno, vivís en un país, muchas veces desde la academia de ese país, también aparece todo esto. ¿Te ha pasado de autocancelarte? No, yo creo que lo de cancelarse y no cancelarse y que te cancelen y no te cancelen, es un poco como las hadas de Peter Pan, ¿viste? Si creés en eso, te cancelan, y si no creés, no pasa nada. Entonces, Ricky Gervais anda por ahí diciendo cualquier cosa y a nadie lo cancela. Y ahí, ¿viste? Va un día Matt Damon y dice una cosita chiquitita y va, y tiene que ser ya Pim, perdón. Yo creo que tiene que ver con las intenciones. Y si alguien dice algo que está mal intencionado, que tiene algún tipo de maldad atrás, la gente no lo va a ir a ver. No me gusta mucho este concepto de que si alguien dijo en algún momento algo que no te gusta a vos, entonces quiere decir que esa persona es ese comentario solamente. Todos somos un montón de cosas muy grises en el medio y como variadas y diferentes y hay ideas que por ahí uno tenía en un momento y que evoluciona y uno cambia y aprende. Entonces, me incomoda mucho todas estas especies de pequeñas riendas que le van poniendo al arte y nos van cerrando el jardincito. Y si el arte no es libre, no es arte. Entonces, cada vez que cierran los jardincitos y dicen, no, esto es apropiación cultural, no, este actor no puede hacer de esto porque no es ruso y el personaje era ruso y no sé qué, a mí no me gusta eso. El arte es libre, vale todo. Así que, y si no te gusta, no lo ves. Es tan fácil como eso. Exactamente. No, porque vos en un momento dijiste que hay una generación que entiende el arte como una autobiografía. Es que hay un poco de eso. Ahora en Estados Unidos yo siento eso, que te dicen, si vos no sos mexicano, no podés escribir sobre los mexicanos. O si no sos ruso, no podés escribir sobre los rusos. Vos podés escribir lo que quieras. Es un absurdo, porque además hay gente que está viviendo una situación tan terrible que no tiene tiempo de sentarse a escribir su historia. Entonces, depende de periodistas, de artistas, de escritores, de narradores que narren la historia de esa gente. En este momento no pueden hacer eso. Entonces, si estamos esperando a que un rohinga escriba como los están persiguiendo, no va a pasar. Va a tener que ir a alguien de otro lado y para espabilar a la gente que no está enterada del tema, va a tener que escribir a esa persona. Pero en Estados Unidos están muy así. No, una chica que no era mexicana escribió algo sobre México. Y bueno, ¿qué le dicen? Pero entonces pasa lo mismo con los actores, con esto de las películas, que tiene que ser, si el actor no es, no sé, cuadripléjico, no puede actor de cuadripléjico. Es ridículo. No tiene ningún sentido. Bueno, a Bardem le preguntaron, ¿no?, qué hace de cubano en una de las últimas películas y qué le parecía a él hacer de cubano. Y él dice, soy actor, ¿no? O sea, tengo que hacer de otra cosa que no sea yo. Están enojados con Ana de Armas porque hace de Marilyn y es cubana. ¿Qué sé yo? Se parece mucho más a Marilyn que todos los cubanos que yo vi en mi vida. Que haga ella de Marilyn. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? ¿El hermano de Fidel Castro de Marilyn? O no sé, hay algo que creo que las reglas del arte las está poniendo Twitter. Y Twitter, en la mayoría, es chico de 20 años. Entonces, todavía no generaron cultura y creo que no están entendiendo cómo se mueve la cultura. La cultura se mueve en frotación, cuando una cosa se mezcla con otra. Cuando vinieron los judíos y vinieron los italianos y vinieron los africanos e hicieron el tango en la mezcolanza, en la orgía cultural esa, surgió el tango. Ahora, si vos no dejás que se toquen porque apropiación cultural no aparece ni el tango, ni el reggae, ni nada. O sea, nos quedamos todos con lo que ya está. Así que, sí, vale todo en el arte. Si no es libre, no es arte. Mauricio, escuchá, Liniar, ¿cómo te llevas con los premios? Porque ganaste el Oscar de los cómics. Me llevo bien. Cuando te dan un premio decís, bien. Ahora, lo que sí te das cuenta es que cuatro o cinco días después de que te dieron el premio es como medio lo mismo. No pasa bien. No es significativo en la carrera. Claro. En cambio, cuatro o cinco días después que empecé a hacer los shows con Kevin era increíble. Entonces, es lindo cuando te dan un premio porque los podés así mirar a tus amigos y decirles, je, je, je. Pero lo lindo es cuando armás algo que se vuelve parte de tu vida porque lo armaste con el cariño suficiente como para que se vuelva algo. Entonces, macanudo es lo que a mí me gusta. Los shows con Kevin, con Montt, la editorial, ese tipo de cosas. Ahora, el premio es lindo. No te voy a decir que no. Además, yo cuando gané el premio ese de Eisner, que lo cuento rápido, yo cuando empecé a salir con mi mujer le decía siempre que si me cruzaba Helen Slater, que era una actriz de los ochentas, que a mí me gustaba, podíamos tener un problema, pero que no se preocupe, que seguramente no me lo iba a cruzar. Y estábamos en la entrega de los premios 20 años más tarde y ¿quién sale a entregar el premio? Helen Slater. Era una actriz que hacía de superchica en los ochentas. Mi mujer se da vuelta y me dice ahora no vas a ganar porque en qué versión del mundo la chica que te gustaba cuando tenías 15 en la película con Michael Fox te va a dar un premio nerd. Y gano yo y mi recuerdo es yo empujándola a mi mujer y yendo en cámara lenta hacia Helen Slater. Me dio un abrazo y un premio muy bonito. ¿Te parás si sos consciente que estas situaciones están pasando o a veces disocias? Decís, bueno, esto no me puede estar pasando a mí. No, todo el tiempo. Todo el tiempo porque mi fantasía y esto lo digo porque Uruguay es el mejor país. Cuando yo empecé a publicar Macanudo mi fantasía era llegar a Uruguay porque entonces le podía decir a mi viejo es un éxito internacional. Viste que no soy un vago, papá. Y esa era mi fantasía. Llegarás a Uruguay. Así que todo lo demás siempre cuando me llega es medio como incredulidad. Es por qué me dan a mí. Y esa especie de sensación del síndrome del impostor que uno tiene todo el tiempo. Pero también lo agarrás porque se lo van a dar a otros si no te ayudás. Está bien. Y ahora que mencionaste a Macanudo nos gustaría acá con mi compañera saber si recordás el momento donde apareció. ¿Apareció como un trazo? ¿Apareció como una idea? ¿Cómo fue el nacimiento? Yo en verdad la primera es que sentí que hice un chiste gracioso. No lo entendía el chiste. Y entonces me pareció gracioso. Y eran dos pingüinos y uno le decía cuek al otro y entonces respondía cuek. Se iba y cuando volvía volvía con un peinado todo con rulos medio como el tuyo. Y dibujé eso y lo termino de dibujar y no entendía el chiste. Digo, no sé qué es esto. Sin embargo, me hacía mucha gracia. Y dije, bueno, vamos por ahí porque, no sé, prefiero hacer reír que entender. Así que yo creo que ese fue una especie de pequeño... Y ahí arrancaste. Qué bien. Sabe. Sí. O sea que los pingüinos de Macanudo fueron los primeros personajes, digamos, de la historia. Sí, sí, sí. Genial. Cumple 20 años, Macanudo. ¿Vas a hacer una muestra, puede ser, sobre noviembre? Y estamos en eso. Estamos ahí tratando de organizarnos. Pero como es Argentina, vamos a hacer la muestra de los 20 años. Supongo que cuando tenga 22 años Macanudo. Excelente. Igual está bueno informar de acá porque viste que ahora los uruguayos están cruzando bastante Argentina. Aprovechá, aprovechá. Y ahora. así ya le pasamos el dato a la gente que, bueno, capaz que o a fin de año o en 2024 se festejan los 20 años de Macanudo con una muestra. Liniers, bueno, que esté divino el sábado ahí en la trastienda. A pasarla bien, a disfrutar, a reencontrarte con Uruguay. Y bueno, un abrazo a Alberto Montt, que no lo conozco, pero le mandamos abrazo igual. Claro que sí. Y agradecerte la generosidad, querido. Además, les recomiendo venir porque yo en Macanudo me porto bien y como que, ay, qué lindo que es Liniers. Pero en el show este podés ver el lado oscuro de Liniers. Así que, si quieren ver el lado rock and roll, vengan este fin de semana que van a conocer el otro lado de Liniers. Somos muy fans del lado oscuro acá, Liniers, muy fans. Muy bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Suerte. Chao, chicos. Hasta el sábado. Chaucito. Arriba, Liniers, gracias.